Sudáfrica denunció que Israel incumplió la Convención para la Prevención de Genocidios. Ante la más alta jurisdicción de la ONU, el país africano señaló el jueves que ni siquiera la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre justifica el alcance de la campaña israelí en Gaza. Ningún ataque armado contra el territorio de un Estado, por muy grave que sea, ni siquiera un ataque que implique crímenes atroces, puede servir de justificación o defensa ante las violaciones de la Convención, ya sea de derecho o de moralidad. Por su parte, la abogada de Sudáfrica afirmó que con sus operaciones militares, Israel ha puesto a la población al borde de la hambruna. Un porcentaje sin precedentes del 93% de la población de Gaza se enfrenta a niveles críticos de hambre. Sudáfrica recurrió a la Corte Internacional de Justicia para urgir a Israel a suspender inmediatamente las operaciones militares en la franja de Gaza. Israel, que desarrollará su defensa ante la Corte el viernes, afirmó por boca de su presidente que las acusaciones de Sudáfrica son algo atroz y absurdo.